señorita hola señor asistente ¿necesitas ir para allá? jaja pues ignórelo es que él es mi novio mi novio mi novio de vos amor dame un besito dame un besito dame un besito y yo te ayudo mira el pastugo se va a subir no se cae el bebé ay sabe que es mi novio